La explosión se registró en un cuartel militar en Macamango, en la localidad de Quillabamba, en Cusco, sede de la 33 Brigada de Infantería, así lo confirmó el Ejército del Perú. A través de un comunicado, el Instituto Armado detalló que la posible causa de la explosión sería la exudación de algunos explosivos y no se registraron, por fortuna, heridos en el cuartel. Remarcó que ha dispuesto que el sistema de inspectoría inicie una investigación del hecho. Además, indicó que la 33 Brigada de Infantería realiza el empadronamiento de los vecinos y las casas que resultaron afectadas por la explosión a fin de identificar los daños personales y materiales. El Centro de Salud de Macamango, ubicado en Quillabamba, también se vio afectado porque las ventanas de vidrio quedaron totalmente destruidas. Según informó el Ministerio de Salud, 11 personas con lesiones leves ya son atendidas en el hospital de la ciudad y en el puesto de salud de Macamango.